Hola a todos y a todas. Vamos a hablar de la lectura y la salud mental. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Por eso es importante recordar todos los beneficios que nos da la lectura. Es un buen hábito que si aún no lo tienes, nunca es tarde para empezar a cultivarlo. La lectura es productiva para aprender, ampliar el vocabulario, avivar la imaginación o reducir el estrés. Incluso leer es una de las actividades más provechosas para la salud mental, pues estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. Actualmente existen estudios que muestran los beneficios de leer para el cerebro, entre los que se encuentran reducir el estrés. Nuestro ritmo de vida hace casi imposible eliminar el estrés por completo, pero hay cosas que podemos hacer para reducirlo y evitar que se convierta en un grave problema de salud. Una de ellas es la lectura. La lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%, incluso más, que escuchar música o ir a pasear. Tan solo seis minutos de lectura reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular. Frena el deterioro cognitivo. Un estudio realizado por investigadores concluyó que la lectura y otras actividades que estimulan la mente pueden retrasar la demencia. Se ha encontrado que los adultos mayores que leían jugaban al ajedrez y participaban en otras actividades de desafío mental tenían menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Mejora las habilidades sociales. Las personas que leen ficción pueden tener una mejor teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender que las creencias, deseos y pensamientos de las personas son diferentes a los suyos. Esto es tener más empatía. Desarrolla la inteligencia. Se ha determinado que los niños con mejores habilidades de lectura a la edad de siete años obtuvieron calificaciones más altas en los test de coeficiente intelectual que aquellos con habilidades de lectura más débiles. La lectura influye en la inteligencia. Permite dormir mejor. Asumir la lectura como un ritual para antes de irse a dormir puede hacer que conciliar el sueño sea más fácil y que por consiguiente nuestro cerebro tenga una mejor salud y tiempo para repararse. Aumenta la concentración. La lectura desarrolla más la capacidad de concentración, lo que nos permite tener un cerebro más enfocado y alerta y ayuda a desarrollar las habilidades de la objetividad y de la toma de decisiones. Por todo esto y más, la lectura es parte de las muchas opciones que tenemos para cuidar de nuestra salud mental. ¡Gracias!